Le agradezco mucho a todos, a todas las chicas, a toda la gente, los fieles que vieron, a Keke en el sonido, a Rico, a Jey, a Maxi Bali, que aguantó a los equipos ahí para tener mejor calidad, y a Keke, y bueno, acá a Yuyo, a todos. Así que muchas gracias, gente. Vamos a terminar el show. Muchas gracias. Gracias, C, por toda la gente de Charly, por toda la movida, y todos ustedes por aquí. Gracias. 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 Gracias.